¡Sí, sí, sí! Por la hora, por la hora. A ver si el papá lo vamos a... ¡Ya, qué bien! ¿Quién llega? ¿Quién llega? Cuidado que el canto ahí, aquí, eh. ¡Mira, mira! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Se remató, cabrón! ¡No sé! ¡Se remató, pero de cualquier otra forma lo hubiera metido! ¡Abre, sí! ¡Ajá, lo mismo, ¿qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, buena! ¡Ya puedo, pa' un maíz! ¡Se remató, ya! ¡Se va bien! ¡Es que te va de saludos a nadie! ¡Ah! Bueno, ahora, ahora, ponte. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¿Venga, sigue? ¡Venga, sigue! ¡Vamos, Ligones! ¡Vamos a ir! ¡Vamos, Ligones! Hombre, no ha estado bien, no ha estado bien, ¿no? Pero... la presencia, la presencia y la mano, así que... ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ligones! ¡Vamos! Pues... ¡Vamos, Ligones! ¡Vamos! ¡Vamos, Ligones! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.